Hay una gran cantidad de ruinas de ciudades mayas dispersas por toda la península de Yucatán y el norte de Centroamérica, todas construidas sobre suelos duros y firmes. Pero la pequeña ciudad maya de Mujil se construyó prácticamente sobre un pantano, pero esto le dio ventajas comerciales, estratégicas y de comunicación. Lógicamente, para poder construir pesados edificios y pirámides en Mujil, el suelo escogido o bien era firme o tuvieron que hacer obras de ingeniería para soportar las grandes edificaciones. Aún hoy en día, llegar a esta ciudad maya, ubicada en Ciancán, Quintana Roo, es como entrar al antiguo mundo de los mayas. La arquitectura de esta ciudad es la típica del Petén, zona ubicada en Guatemala y cuya ciudad más conocida es Tical. Al parecer estuvo habitada desde el año 300 y perduró unos mil años, quizá decayó y se abandonó entre el año 1200 y 1500 de nuestra era. Cuando llegan los españoles, ya la selva la había cubierto. Estos espléndidos bajo relieves de aves acuáticas son quizá una especie de antiguo escudo o logotipo de la ciudad que hace referencia a la ubicación entre pantanos. A diferencia de las otras ciudades mayas de tierra firme, Mujil, al situarse prácticamente sobre una zona pantanosa rodeada de selvas inundables, manglares y sabanas de suelos húmedos y ennodados, logró establecer una serie de canales que comunicaban a las lagunas a través de los pantanos y de aquí hacia el mar. Estas eficientes rutas comerciales le favorecieron y permitieron prosperar. Salimos de la vieja Mujil para seguir una de las antiguas rutas comerciales. Inmediatamente afuera de la ciudad pasamos por una selva inundable. Al avanzar llegamos a una zona de humedales espesos y encontramos uno de los canales que atraviesan entre los manglares y sabanas inundadas. Podemos constatar lo útiles que son como vías de comunicación en un entorno que parecía impenetrable. A medio camino entre Mujil y el mar encontramos una pequeña joya maya, esta construcción en medio del pantanal. Muy probablemente fuera una especie de aduana estratégicamente situada en una encrucijada de canales. Las piedras debieron traerse en embarcaciones desde muy lejos. Al término de los canales se desemboca en las amplias lagunas de Siancán. Todos estos complejos lagunares debieron proporcionar a los mayas de Mujil una abundante comida de pescado y mariscos. Finalmente las lagunas se encuentran con el mar, el cual también fue otra importante vía de comunicación del antiguo mundo maya. Hoy la gran zona de Siancán es una reserva de biósfera y sitio patrimonio de la humanidad, pero también resguarda muchos secretos del desaparecido mundo de los mayas. Ahí se los dejo de tarea.